hola chicos y chicas como están aquí mamoru kotaru como siempre y aquí les traigo un especial de fortnite ya que nos dijeron que iba a haber un evento y aquí nosotros lo vamos a traer así que prepárense porque le damos en comenzar iniciamos sesión y luego nos saldrá el empaje en la meta de bueno así que vamos a esperar hasta que se inicie el juego y por lo que se ve ya cambió la imagen esto se va a poner muy bueno cargando juego conectando y ahora sí va a iniciar se demora un poco por la conexión internet pero bueno si siempre se demora ya ahora sí que comience la acción bien creo que se demora un poco sí ya ahora sí ya ahora sí ya cargó se demora internet cargando con vtr ya voy a darle play ya ahora sí si no lo detengo podría acabar con toda la existencia ya tiene sus órdenes ahora sal de ahí voy a hacer lo que deberíamos haber hecho desde el principio voy a ver a los siete no voy a necesitar eso ¡No! ¡Ven! ¡Aquí! ¡Lo tengo! ¡Trabajo para nosotros! ¡No vayas con los siete Jones! ¡Jones! ¡Resiste! ¿Sonia? ¡Ah! ¡Sara Connor! ¡Ese sí que era Sonia! ¡Kratos! ¿El Operador? ¡Ryu! ¡No! ¡Pobre Plátano! ¡Halo! ¿Qué hacen ahí? ¡Pues aquí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Oh, increíble! ¿De verdad funcionó? Esto me recuerda a la intro del Mortal Kombat Magidon. Mira, sé que no tienes ninguna razón para confiar en mí, pero... ¡Oh, no! ¡Espera! ¡Hablemos! ¡Hablemos! ¡No! ¡Puedo entregarte a Geno! ¿Y las hermanas? Puedo entregarte a todas. Pero necesito tu ayuda para arreglar eso. Tenemos un trato Por ahora Oh, eso es muy tranquilizador Manos a la obra ¿Qué desea es nuestro pasaje a casa? No hagas que me arrepiento de esto Y prepárese, trato cumples No tenemos mucho tiempo ¿Tratato cumples? ¿Tú de nuevo? No importa, ponte las pilas Salvaremos la realidad ¿Qué? Ok, así que tenemos que... No fui yo, ocurrió... Un accidente Está demasiado enredado No sé si podré arrepentir ¿Quién dijo algo sobre rendirse? ¿Qué onda? ¿Por qué se queda ahí? Cuando el punto se repite a verse No hay vuelta atrás ¿Qué rayos? ¡Tenemos portales! ¡No es bueno! Esos no son portales La realidad está colapsando Entonces... ¿Hay que cerrarlos? Son grietas Sí, ya lo estamos haciendo Ya Bien Bien ¡Ay! Por aquí, por aquí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me cambiaron de forma ¿Qué hago aquí? ¿Qué es esto? ¿Y con qué botón? Toma el dispositivo de grietas Y cierre ese portal Pero... ¿Cómo lo hago? A ver Algo me dice que tengo que cerrarla Pero no sé cómo ¡Ah! Aquí Hay que ir ahí Perfecto Listo Ya ¡Ay! Aquí, aquí, aquí ¿Con qué botón? Lo estás haciendo genial ahí arriba Estamos teniendo problemas técnicos de hoy No se preocupen Empieza hacia arriba Y ve bajando Como un cierre ¡Ah! Ya veo Hay que mantener el botón Ya entendí, ya ¡Buen trabajo! Pero voy a necesitar más tiempo Sigue así ¡Etencido! Por aquí ¡Debo tres portales más! Pero el siguiente Está muy lejos Ojalá pudiera ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, qué rayos! ¿Puedes transportarme? ¡Agánzate! Busquemos una forma de superar a los cazadores Está algo difícil ¡Ah! Me cambiaron de forma En realidad ¡En realidad! Olvídalo ¡Te ves! ¡Increíble! Ya, ahí Al fin Bueno, lo que hay que hacer es buscar los portales O sea, las grietas Cuidado Cuidado ¡Eso es lo que hay que hacer! ¡No puedo hacer esto sin ti! ¡Oh, oh, oh! ¡Una hora de realidad! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Qué rayos! ¡Otra vez me cambié de identidad! Algo me dice que no le caigo bien a la realidad Yo menos O sea Yo estoy más experimentado en esto Bien ¡Oh, bueno! ¡Tenemos compañía! ¡No! ¡Aguanta! Volvió a mi skin En serio ¡Muy bien! ¡Ese fue el último! ¡Creo que lo logramos! ¡Ah, no! Yo creo que las realidades se van a distorsionar ¡El siguiente paso es crítico! ¿Todo bien por allá? Pero es suficiente No puedo detenerlo Pero quizá fuera a contener la explosión Se debe estar señalando a sí mismo ¡No tienes que hacerlo! Se va a colapsar No nos iremos hasta que terminemos Necesito nuestra ayuda ¡Vamos! ¡Ah, no! ¡Cuidado! ¡Ayúdame! ¡Bien! Tenemos que avanzar Nuestro objetivo de hoy Es lograrlo ¡Por lo menos teníamos las alas! ¡Bien! ¡Llegamos! ¡Jones! ¡Jones! ¡Es nuestra única oportunidad! ¡Tienes que sellar el punto cero Y sobrecargar el dispositivo! ¿Sobrecargar el dispositivo? ¡Terminaré atrapado en el bucle! Tendremos que encontrar una forma de volver No importa lo que pase ¡No te rindas! ¡Te encontraré! ¡Y me lo contarás todo! ¡Tienes mi palabra! ¡Bueno! ¡Aquí! ¡Vamos! Cuidado Debe ser muy peligroso Mis ojos Creo que algo pasó ¿Qué le habrá pasado a Jones? ¿Habrá salido con vida? No importa lo aislados que estemos Hay una fuerza instintiva Que nos une a todos Y que nos impulsan A adaptarnos A avanzar en busca de aventuras Oh, las skins Y no darnos Por vencidos Enfrentarnos a nuestros peores miedos Sin importar las consecuencias Enfrentarnos a la oscuridad que nos acecha Esa fuerza instintiva Exige equilibrio Esto sí es nuevo La isla se volvió indomable Hazla tú también Ay, rayos Ahora sí Nos vamos a saber ¿Qué va a pasar ahora? Comprar Ah, no podemos comprar nada Esto Pero sí Bueno chicos Muchas gracias por vernos Así que Nos estaríamos viendo En la transmisión De esta tarde Pero no será el Fortnite Sino otro juego Así que Cuídense Los quiero Un abrazo fuerte Y sayonara Bye bye mis niños Adiós Adiós